En este caso creo que México tiene una gran posibilidad en un tiro libre, tiene jugadores de capacidad para poder pensar en que puede caer un gol. Cabrera, está cerca Ponce, está Israel Jiménez, creo que podría ser Ponce el que les pega la pelota, ¿a poco les gusta Israel Jiménez? Vamos a ver quién, perfilado Israel Jiménez, perfilado David Cabrera, ¿será gol o no? ¿será gol o no? ¿Va a caer el 3 o no? ¿Quién le va a pegar? ¿El 8 o el 2? ¿Quién se gusta? ¿Este? O Israel Jiménez, ¿quién se gusta? ¿Quién le va a pegar? Acá viene, Cabrera a tiro, Ponce, se salva a Canadá en un buen tiro de David Cabrera. Ahora la luz que Herrera, la mueve acá para Ponce, Ponce otra vez, el balón para Herrera, Herrera con Ponce, Ponce trata de ganar el esférico, todavía lo tiene Darby, Insiste David Cabrera, Cabrera en el toque, Miguel Sánchez, el toque de Ponce, tiro... ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡Gol olímpico! ¡Gol de México! ¡Gol que duele a Londres! ¡3-1! ¡México! ¡Ganándole el Carabacán y el concepto del gol olímpico! ¡Gol parece! ¡Gol se! La clave de México en este lugar que recuperó todos los rebotes, después de que escribe la clave en el subaltaño con Cabrera. México recuperó otros rebotes para el área, no dejan salir a Canadá. el pase con toda la intención de David Sáenz o de Cabrera para encontrar a Miguel Ponce, que es un recorte magistral que fue en la derecha, mete un zapatazo que aunque la toque el portero no le refiere lo suficiente un gol que le da mucha tranquilidad al equipo mexicano para manejar lo que resta del partido y que obliga a los canadienses a ser mayores de espacio mi brother Enrique Bermuda de la Ferna le dejo con la transmisión de este partido